El Colegio Provincial Antártida Argentina y el CIERG ganaron las finales locales de Humboldt en la categoría libre en el marco de los Juegos Intercolegiales y el próximo sábado recibirán a sus pares de Ushuaia en los cotejos decisivos de nivel provincial. En femenino, en el encuentro que abrió la jornada en el gimnasio municipal de la Margen Sur, Antártida superó 14 a 10 al Colegio Ramón Trejo Noel de Toluín. Norman Aravena y Andrea López se adjudicaron la prueba final del desafío Ushuaia-Corre sobre 21 kilómetros disputada el domingo en la capital provincial. Lo escoltaron otros dos representantes capitalinos, Federico Sicheri y Rosendo Rivarola, mientras que en la cuarta colocación apareció Santiago Soto. Hubo un total de 37 clasificaciones y un solo abandono.